¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo, por lo que li en la descripción... Bueno, no sé si estoy en la dimensión de los demonios O sigo estando en Marte, pero... Pero es como un Marte endemoniado No estoy muy seguro, por lo que entendí Creo que es como algo raro El punto es que estamos en desventaja contra los demonios Algo está mal, entonces, bueno Tendremos que evitar que continúen saliendo Para el mundo humano, pues Instalaremos el dispositivo del portal En la tumba, con los postes de luz Para señalar el camino Ok Bien, esto tiene que servir de alguna manera Esto es como... ¿Esto qué es? Creo que no es nada Pensé que algo hacía esto Bien, aquí hay una puerta Y acá hay otro pasaje ¿Aquí qué hay? Creo que es nada No creo que pueda hacer nada en la puerta, no La puerta está totalmente cerrada A ver Ya saben cómo es la dinámica Va a haber cortes para evitar que sea tan largo el gameplay Porque tengo la sensación de que este nivel va a ser un poco largo Entonces Esperemos completarlo en la menor cantidad de tiempo posible ¿Qué es esto? ¿Demonios menores? Toma Toma Vamos a darle desequillas Ahí está Y por acá hay otro Creo que... Bueno, sí, creo que tengo que ir por ahí Oye, 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 me caigo Creo que no hay nada Pero probablemente sí haya algo Aparte de demonios, ¿verdad? Oh, estos demonios están un poquito más feos Miren, había olvidado esto ¿Qué es esto? Fusil Ghost Ok Ah, creo que ya había visto Creo que este tiene una mejora Esta arma tiene una mejora de... Como de disparo cargado Que hace bastante daño Pero me imagino que tendremos que esperar hasta que lo podamos mejorar, ¿no? Se ve que es una arma bastante buena Hay que apuntar bien Y se ve que baja bastante Perfecto Ya tenemos una nueva arma Lo cual está muy, muy bien Creo que ya completamos... Ah, no, falta una Falta este hueco de acá Alguien me había puesto en los comentarios del video pasado Que según me pasé un arma En el video anterior, creo No sé si en el video anterior... Bueno, en uno de los niveles anteriores me pasé un arma O eso dijeron Según yo, bueno, revisé Algunas armas son las mismas que ya tengo Obviamente solo me la toma como munición No sé si en el video pasado me pasé... Me pasé, valga la redundancia Me pasé alguna arma Nueva Espero que no Si no, pues bueno Voy a volver a otros niveles A explorar bien Y, pues bueno Voy a... A ver si es cierto, ¿no? Si no, pues bueno Tenemos suficientes armas Para hacerlo bien Vamos a probar el Ghost contigo Gauss, Ghost ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde está? Pistola, pistola Aquí está Gracias Toma Ahí está Creo que este te hace mucho daño, amigo Perfecto Bien Está muy buena esta arma Tengo una decisión de que no se verá mucho Para los enemigos que siguen Probablemente El gordito de la vez pasada Era bastante resistente Pero Eh... Ya han visto el trailer Y no son los únicos demonios fuertes Así que vendrán peores Vendrán peores Decía la Biblia Vendrán peores Aquí se combina por este aspecto Este... Este ámbito demoníaco, ¿no? Aquí se queda el pasaje Bien Uy Esto se ve feo Ok, tú otra vez También podría probarlo contigo Pero ya que tengo esta También está muy buena Ahí está Aquí no se puede pasar Creo que no Bueno, solo hay escudo Pero... Ah, no, ahí hay algo No sé qué es eso No alcanzo a ver, a ver Vamos a regresar en algún momento Y veremos cómo se abre esta cosa Según estas piedras flotantes Eh... Yo creo que no estoy en Marte Eh... Me parece que estoy más bien En el mundo de los demonios La explosión con la que terminé El video pasado Me indica O eso pienso Que fue absorbido Y me llevaron al mundo De los demonios Entonces... Por eso se ve todo tan diferente, ¿no? Todo tan... Tan demoníaco Por eso las estructuras Con calaveras Y todo esto ¿Esto qué es? Es como... No sé qué es esto Pero no hace nada Creo que no Es que me engañan Algunos como... Como... No sé cómo decir Como símbolos Siento que son como puertas Pero parece que no Así que... Creo que debo ir hacia abajo Ok, ¿quién viene? ¿Quién viene? Tengo la sensación De que pronto nos encontraremos Con un demonio nuevo Ahí está el gordito otra vez Ahorita nos deshacemos de él Le echamos el rifle de Ghost 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 Ahí está Y a ver Vamos a probarlo Antes de que me avienten Sus cosas Son dos Son dos Con los dos puedo Con los dos puedo Bueno, espérense Uy Bueno, ok, ok Así no juego Aguántenme Y así sí juego Vente Ahí está Justo lo que necesitaba Tú también Vente para acá Justo también lo que necesitaba Vamos a darle con la super escopeta Vente para acá Traga tu corazón Y sigue tu amigo Tú también, tú también Sé que quieres Sé que lo quieres Así que toma Ahí está Bien, creo que ya me echan Los más peligrosos Pero la música no ha acabado Por lo tanto Creo que Aún falta ¿Más? ¿Qué más? ¿Qué más? Stop Stop Perfecto Ahí quedó Me olvida que tengo el salto doble De hecho ese reto Ya quería cargar Porque estaba Hace el reto Estaba jugando Halo Y ya quería apretar El botón para cargar El drama Pero se me olvida Que aquí no Entra, lento Ahora Entra Entra Uy, hay uno por atrás No lo vi, no lo vi Ok ¿Cómo te atreves? Ahí está Perfecto Ya quedó Con todo y sin cara Creo que ya ahora sí se acabaron los demonios Vamos a investigar ¿Qué hay por aquí? Probablemente ya no haya Ninguna arma nueva Porque ya tengo esta Pero nunca se sabe O al menos una mejora de escudo O algo así O de armadura Fuego verde Creo que no estoy En el mundo de los humanos Símbolos demoníacos Con calavera Brillante Y fuego azul Creo que no estoy En el mundo de los humanos Esto parece como Un pasaje de Lovecraft O algo así A ver Según esto tengo que ir Hacia acá ¿Qué hay aquí? Es aquí Pero no sé ¿Qué es esto? Déjenme ver Escudo Ah, por fin algo Sí se activa A ver Ok Se abrió la puerta de acá Tengo Ah, ok Según los objetivos Encuentro el portal De la salida Marcado por la UAC ¿Quiere decir Que ya habían entrado Antes de aquí Ya había un portal de salida? A ver Cráneo amarillo adquirido Ok ¿Y eso para qué me sirve? Bueno Tengo un cráneo Bueno Ahora que lo pienso Bueno Si se dan cuenta Ya lo había pensado antes Pero no lo había dicho todavía Aunque estoy en el mundo De los demonios Creo que funciona De la misma manera Que si estuvieras En las instalaciones De la UAC Supongo que el cráneo amarillo Y estos Estos como Símbolos De colores Son como las compuertas Que están en las instalaciones Es decir Como las tarjetas amarillas La roja Y la azul El cráneo amarillo Supongo que me servirá Para abrir Los cráneos amarillos Bueno Las puertas Que tengan el símbolo De color amarillo Y de esta manera Yo creo que va a ser todo ¿No? El azul Bueno Aquí no puedo entrar Y ese azul Se ve que si es puerta a puerta Entonces Este Yo creo que habrá que volver después ¿No? Según el marcador Hay algo por aquí Así que vamos Para acá Ok Fuego amarillo Aquí está Aquí está la entrada A menos esta entrada Tiene estilo Ok Oh perfecto Una mejora de armadura ¿Qué más hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Es un desafío? En la primera era En la primera batalla La primera vez Que las sombras Se alargaron Alguien resistió Consumido por las ascuas Del armagedón Su alma ardió En los fuegos Del infierno Y demasiado corrupto Para la ascensión Escogió la senda Del tormento perpetuo No halló la paz En su vorazodio Y con su sangre Hirviendo Recorrió las llanuras Del umbral Para vengarse De los señores oscuros Que tanto daño Le habían hecho Portaba la corona De los sentinelas De la noche Y los que probaron Su espada Le llamaron Asesino De la muerte Vaya Qué grabadora Tan oportuna Ok Según Picro Bueno Es que creo que Si no me equivoco Creo que es la voz De Carlos II Pero bueno Es una grabación No sé Son como diarios Parece que también Son como diarios Demoníacos Porque bueno No es una Una grabación como tal Pero Parece que Habrá dispersos Por aquí más Si es que no es Creo que esa fue La voz que oí al principio Pero no alcancé A escuchar lo que dijo Entonces bueno Yo creo que habrá Más cosas por ahí O no O no Ay no le dije Ahí está Aquí está este Perfecto Ok otra bruja Demonios Vamos a deshacernos Primero de esta bruja A ver con el fusil Ghost A ti ya te había ¿Dónde estás? No, 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 no Oh está Creo que hay que deshacerse ya Porque si no No va a dejar de invocar Y esto nunca se va a acabar A ver ¿Dónde estás hija? Por ahí estás Por ahí estás No, tú no eres Tú no eres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame Ahí estás Ahí está Estate quieta Ahí está Tenía que poner una Estate quieta Bien, ahora sí Fua Ahí está Uy, uy, uy Malcorre Ok no No, no, no Uy, uy Olvídenlo ¿Otra bruja? ¿Es otra bruja? Es otra bruja Demonios Hay que deshacerte de ella Porque tengo muy poca vida Y no puedo permitir Que siga invocando cosas Si no Nunca Nunca me va Nunca va a terminar Esto Pero antes Necesito vida No Rayos Ok, para estar seguro Mejor vamos a usar esto contigo Si no te mueves ¿Verdad? Deja de moverte Estás Por aquí estás Veo tu aura Veo tu aura Veo tu aura Deja que te alcance Deja que te alcance ¿Dónde estás? Vamos a perseguirla Porque no puedo dejar Que siga con vida Y seguramente va a estar Invoque, invoque, invoque Cosas Y, 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 y Eso no es bueno Porque ya me voy a No puedo permitir Que me vuelvan a matar aquí Uy Antes me están Persigue y persigue Ahora sí Vente para acá Y ahorita se va a venir la otra Ahora tú Por aquí Si ven a la otra Me dicen Aquí estás A ti te quería ver ¿A dónde, a dónde? Maldita sea Oh, oh, demonios No, ejecución, no A ver, con esta No te me escapa Espero Hay que tener cuidado Con tus ondas de choc Ahí está la otra ¿Dónde están? Otra vez me va a pasar Lo mismo, espero que no Ahí está Creo que evité que Está, ya maté esta Sí la maté, ¿no? Uy Cuidado Que me mató el otro ahorita Y no puedo permitir Que eso suceda Cuidado Yo creo que tengo que Hacer uso del fusil Ghost Porque si no Va a ser un poco Complicado Ya se me acabó La munición Entra, entra A ver Esta vez Esta vez No me matan Pero a ver Tengo que encontrar A la bruja Porque si no Sí, ya había Había dos, ¿no? Porque no he visto la otra Por ahí debe de estar la otra Ahí está Ya quedaste tú Ahí está Bien, creo que ya quedó Sentí que me faltó una Pero Pero Bueno, ya No me mataron esta vez Ya tenemos varios puntos De mejoras Pero yo creo que voy a esperar Encontrarme a uno de los robots Para poder aumentar Al fusil Ghost Y de esta manera Sea más efectivo Ese sí me da Mucha curiosidad Ok Parece que estamos avanzando Cada vez más No sé si va Lo probable es que aparezca Un jefe Un jefe demonio nuevo Que no haya visto antes Y sea más complicado A ver Ok Se abre la puerta Aquí fue donde estuvimos Al inicio Si se dan cuenta Pero Volvimos para Sacar más cosas ¿No? Por ejemplo Esta puerta Que no estaba abierta Ahí está ¿Falta? ¿Qué falta? Ah, a tú Escuchaba a alguien que se Bien ¿Y esto qué es? Probablemente sea otra Grabación del señor Piccolo A ver O creo que no lo es Es un portal Ah, ok Creo que ahora sí estoy Miren Ahora sí estoy acá Justamente donde Estaba aquí Al inicio Ahora sí estoy Del otro lado Y aquí está La calavera azul Corazón no veía Que era Excelente Ahora sí podemos Abrir la puerta azul Y ver Y ver qué hay detrás Oh, mira Encontré un muñequito Es uno de los secretos Creo coleccionables Que está aquí En Doom 4 Bueno, en ese Doom ¿No? AstroTipo se llama Según yo Hay varios de estos muñequitos Dispersos por Todo Todos los niveles De hecho Creo que en el nivel 1 Nos encontramos Uno de estos Pero no podíamos Acceder ahí Porque estaba muy alto Probablemente ahora que tengo El doble salto Si podamos Bien Uy Nos mataron Bien, ahora que tenemos La calavera azul Si podemos Hay que encontrar la puerta Para ir avanzando Vamos a deshacernos De estos demonios El hecho de que se vuelvan A aparecer demonios Por aquí quiere decir Que voy bien Voy por buen camino Entonces Voy bien, voy bien A ver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que la puerta Ahí está la puerta azul Bueno, el cráneo azul Digamos así La puerta del cráneo azul Ahí está, ahí está, ahí está Ya quedó este ¿Qué es eso? Aquí me arroja Uy Bueno, este ya lo había visto En el trailer Pero No me había tocado Pelear con esas cosas Se ve que son muy molestas Se parecen a las Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llaman las cosas Estas que se llaman en el Nether? En Minecraft Eh El gas El gas Me parecen a los gas Pero a ese sí No son versión fea Ejecución Mente no No lo pude ejecutar Déjenme subo Porque quiero ejecutar Una de esas cosas ¡Hora, hora! Tú, 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 tú Ahí está Perfecto Sin ojo ¡Uy! Este gas Está un poco enojado ¡Uy! Me muero Me muero Me voy a pasar como hace rato Necesito vida Antes de que me esté molestando Este gas Necesito un poco de vida Espero que no me esté molestando Y sí Está un poco fiero A ver, aquí, 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 aquí Gracias Algo es algo Tú a su lado Ahora sí ¡Uy! ¡Uy! Dos de estos Perfecto Vamos a usar el fusil Ghost con ustedes Oh Solo tenía un Solo tenía un disparo Bien Entonces sí Mejor cambie la escopeta Bueno, no, no Mejor vamos a lanzar misiles Ahí está Ya quedó uno Ya quedó el otro Y tú De pilón Cambiemos Miren, aquí hay un daño cuádruple No sé cómo no lo vi Ahora sí Pero ahora sé que ya no hay nadie, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Eso sí Eso sí dolió Eso me dolió Esto, yo creo que esto requiere la escopeta A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Aprovechense ahorita que tengo el daño cuádruple No me digas que ya acabé con todos No, no acabé con todos Se me acabó Y justamente vienen estos ¿Por qué no te esperaste? Maldito Gast Pues este ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Alguien me cayó encima? Ah, un gordo Ya no tengo el fusil Así todavía tengo Uno Dos Tres ¿Cuánto se necesita? Cuatro Ok, bueno, algo sale Ya está, la canción de misa aquí A ver Queda este Queda este Vente para acá, flaquito Está el otro Ah, no me está yendo mejor que con las brujas Bueno, la invocadora se llama más bien ¿Cuál bruja? Toma Un estate quieto Bien, ahora sí ya Corazón, hay dispersos muchos como Mucha como salud por aquí Porque tienes que volver como dos veces Para abrir las puertas Y te costará un poco, ¿no? A ver Ya estamos aquí Y creo que ya tengo toda mi salud Por lo tanto vamos a proceder a entrar A ver ¿Qué nos aguarda aquí? Y ahí detrás de la puerta azul ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? Aquí no hay nada No más fuego Cadáveres quemándose Un combustible Ya tengo todo mi combustible No, lo hubiera usado ahorita, ¿verdad? ¿Qué es esto? Oh, es una mejora Perfecto Un ojo de sauro Bien Ya tocó un poco de cada uno Obviamente ahora toca Podría hacer salud o madura ¿Cuál de estos dos? ¿Cuál de estos dos? Y vamos a ponerle salud Para aprovechar todos los La salud dispersa por ahí Que no tomo Y que dejo por ahí atrás Ya tenemos 150 De salud Y esto creo que es una escopeta Sí, es una escopeta No es una nueva nueva Todavía no Bien, parece que conoceremos A otro nuevo amigo Aparte de los Ghost El Gast No, el Gast ¿Cuál Ghost? Gast, ¿no? Se llama Gast Viene un gordito Que me lanzas Que me lanzas Yo también te puedo lanzar cosas Mira Y te va a doler más Te va a doler más Ok Necesitas un Escopetazo Ahí está ¿Qué vas tú? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que hay varios Por aquí dispersos Escucho los pasos de alguien Pero no lo veo Ahí, aquí estás A ver Con el fusil Dos Uno Dos Tres Ejecución Bien, ya me estoy Sé manejar un poco Oh, perfecto Esto es ¿Qué es esto? Invulnerabilidad Perfecto Ahora sí vamos a acercarnos Pero creo que Ni siquiera vienen ahorita O sea, ¿por qué siempre agarro Las mejoras Cuando ya no hay nadie? Uy, avisen 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 que ya no hay Ok, aquí sí hay Ven, o sea Ya se me acabó Ya vienen para acá Ahí está Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Son los que pasaron Volando ahorita, ¿verdad? Creo que con ese Si necesito un arma A distancia Ahí está Al menos son fáciles De matar Alma errante Se llama Son como kamikazes ¿No? Son cosas flotantes Que se danzan Para hacerte daño Aunque afortunadamente Parece que son fáciles De matar Pero me imagino Que vendrán En grupos muy grandes ¿No? Al menos ahorita Estuvo fácil Ok Vamos a investigar Un poquito Todavía acaba la música Por lo tanto No se ha acabado Esto ¿Hacia dónde tengo que ir? Por cierto Hacia allá Antes de ir hacia allá Déjenme explorar un poco Por acá Uy, 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 uy Cabellitos flotantes Cabellitos flotantes Chim Maldito me distrajiste Wow La música está muy intensa Perfecto Una mejora Uy No te vi No te vi No te vi No te vi ¿Por qué no? ¿Por qué no me avisas? No dejan a uno Recoger mejoras Ay, ay, ay Mejoras a gusto A ver Antes de que me molesten Es que todavía no Creo que Me gustaría mejorar Pero A ver Ah, bueno, sí puedo Pero no sé si guardarlo Resistencia ambiental No vamos a mejorarlo Una vez Bien, ahora sí Probablemente muera Porque me queda Muy poquito de vida Y esas cosas Están afuera Así que Ay Vamos a darle Trágatelo No se muere Ahí está Vida, 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 vida Faltaba uno, ¿no? Si no vamos a correr Ahí estás Muérete Ahí está No te lleves la vida No te lleves la vida contigo Recuerden que Cuando no ha acabado La música Quiere decir Que todavía no has acabado Con todos ellos Bueno, esta música no La música Eufórica Bien, aquí hay algo más ¿Qué es esto? A ver Es para la puerta Ok, es la puerta de aquí Ok, vienen más Vienen más Más cabecitas flotantes Ahí están Uy Creo que se me iba a echar Una encima Ah, no Me están aventando cosas ¿Qué hace falta? Un franco Bueno, de hecho No, es que Doom Es como muy dinámico Por tanto Un franqueteador No sé si sea buena idea Vienes tú Vienes tú Vienes tú Entra, entra A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está Tú también Tú también Uy, un logro Perfecto Punto de inflexión Mejora una runa Ok No sé cómo lo hice Pero lo hice Entrale Ahí Ahí vienen todos estos A molestar A molestar Al próximo Toma A ver Oye Ya me maté Me maté Me maté Veinte Para acá También Toma Toma esto Toma esto Ahora Deja pasar Acabo Demonios Le doy con todo Ahí está Ahora sí Oh no Ya se me está acabando Toda la munición Demonios Esto no es bueno Creo que debí haber Ejecutado a alguien Con la sierra Para que me diera munición No importa No ha acabado La música Quiere decir Que esto no se ha acabado Miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que ir aquí Ah es Piccolo ¿No? Ah no Es un automapa Es un automapa Pensé que iba a hablar otra vez La grabación de hace rato Bien Tú me vas a dar Munición Aparte Creo que no te he cortado a ti Ven acá No te puedo cortar No Pensé que sí lo podía cortar Me falló Me falló Me falló No importa Igual me vas a dar algo Toma Tu corazón Por no dejarte cortar Bueno Tú no eras el elegido Para ser cortado No importa Ahorita me encuentro a alguien A ver De una vez Vamos a mejorar la escopeta Vamos a ponerle Los disparos Atravisan a los objetivos Perfecto Me encuentro una mejora Cuando Ya no hay nada A ver Tengo la sensación De que se van a medir más Por lo tanto Vamos a dejarla ahí Y vamos a ver Otro portal Perfecto ¿Y qué es esto? Déjenme recoger Todo lo de aquí La munición Que es importante Y esta creo que Si es otra grabación Templada en los fuegos Del infierno Su voluntad de hierro Se mantuvo firme Durante la travesía Que se ensaña Con los débiles Porque sólo él Era el caminante Del infierno El depredador Desencadenado Que buscaba venganza En cada rincón Oscuro Y luminoso De hielo Y de fuego En el principio Y en el fin Persiguiendo a los esclavos Del infierno Con bárbara crueldad Pues había cruzado La frontera Como sólo los demonios Habían hecho antes Ok ¿Y esto en qué me beneficia? Bien Supongo que debemos Recolectar ese tipo De grabaciones Digámoslo así Son parte de la historia Y probablemente parte De importante de este nivel Por lo tanto Vamos a seguir avanzando A ver qué más Nos encontramos aquí Miren otra mejora Ok ¿Esto para qué es? Ok Es un impulso Ya casi llegamos Es para acá Miren Perfecto Un robot Por fin Vamos a mejorar El Fusil A ver Usa el botón LT De la modificación Del arma Para hacer zoom Y cargar un disparo Que hace mucho daño Se ve padre Modo asedio Usa el botón LT Para la modificación Para cargar un potente rayo Que atraviesa los objetivos Al usar el modo asedio No podrás moverte A ver La ilustración Atraviesa muchos objetivos Y esta Esta se ve interesante Vamos a empezar por esta Bien Ahorita lo probamos Obviamente Ok Parece que es justo por aquí ¿Qué es esto? Más munición Pero no me recarga todavía Tengo la sensación De que usaremos Esta arma muy pronto Como ahora Miren esa Miren esa puerta Este es nuevo Y ataca A los demonios Ok No creo que sea Mi amigo Pero vamos a ver Qué Qué hace Allá vienes Ya vienes Ok Ni modo Tú eres con quien Voy a probar esta arma Sabías que tenía que pasar Ahí está Ya me lo eché Barón del infierno Ok Este sí se ve un poco más Este sí se ve más imponente Honestamente Aunque duró menos De lo que pensaba Pero probablemente Porque tenía el fusil ¿No? El fusil ghost Con la mejora Si no Yo creo que hubiera costado Mucho trabajo Tal vez fue una buena decisión Después de todo Ok Viene otra bruja Perfecto Aunque también contigo Lo voy a usar hija A ver Otra bruja ¿Por qué les digo bruja? Es invocadora Bueno es Casi lo mismo ¿No? Ahí está Miren de uno solo Qué bonito ¿Quién chilla? ¿Quién chilla? Es otra bruja Es otra ¡Uy! Ahí muere Ahí muere Ahí muere Ahí muere No 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 Mato 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 Déjame recoger Un poquito El escudo No Podríamos hablarlo Un poco ¿Sabes? Podríamos hablarlo Podrías ayudarme Primero con estos demonios Y Ser razonable ¿No? ¡Uy! ¿O no quiere ser razonable? A ver Vamos a ver No parece que se tenga ejecución Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Oh perfecto Pensé que le iba a clavar el cuerno en la boca O algo así ¡Uy! Más cabecitas No 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 Y no me puedo escapar de estas No 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 me voy a morir Me voy a morir ¡Ah! Bueno De vuelta pues con este de Yabun ¿No? Ya que está aquí ocupado Vamos a darle con esta Miren que bonito Con la mejora del lanzamisil Que había tenido hace unas Unas partidas pasadas Al menos ya ejecutamos este mono de aquí Uy Y con este no vas a aguantar Uy Ahí se ya quedó Perfecto Va a venir otro así que ahora sí Voy a recordar No quedarme ahí Y sacar otra arma porque si no voy a morir Muy feo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así cierto la bruja La invocadora No te muevas Ahí está No la maté, pero casi 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás No te muevas Yo creo que mejor voy a guardar esta Por si se viene el otro Ya, estate quieta Estate quieta Bien, ahí viene el otro Ahora sí Uy, solo tenía una bala Solo tenía una bala Porque qué mala suerte De modo Esto va a ser un poco complicado También si no le doy más, ¿verdad? Ahí está Ahora sí, me voy de aquí Porque se vienen los Cuidado con este Ya vieron que en grupos Sí son muy feas Ahí está Me espantan cuando gritan Porque siento que ya vienen por mí Como este de aquí Ahí está Qué mala suerte Otra vez Qué mala suerte Fue la vez pasada No le di No puede ser Ok, viene por acá No, mejor Lo quería cortar Pero dije No, qué tal si no se puede cortar Y Tiene esto Ahí está Uy, la música es Muy Buena Ok, si sabes medio maniobrarlo Está bastante No está tan complicado Pero se ve que es muy feo Si te vienen oleadas grandes Creo que ya No puede ser No voy a hacer mejor De ahí Daño cuádruple De haber sabido Qué triste Bueno, tengo la sensación De que el nivel ya se va a Ya se va a terminar Espero porque ya duró Un cacho Ya duró un cachito Y voy a que acabarlo ¿No? Mira, aquí sí me sirve Lanzamos esto Ahí está Qué más, qué más Mínimo me dejaron Conocer un poquito El Dueño cuádruple Ok, ya pensé que me había pegado alguien Miren, están Están peleando entre ellos Están luchando entre ellos Se atoró uno de esos Qué rayos Vamos a darle una ayudita Nos deshacemos primero de este Y aquí le van Aquí, ¿al gordito o al flaquito? Ahora vamos a ver quién gana ¿No? ¡Oh, le va a ganar! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Oh, ya va a morir! ¡Oh, le ganó! Ahí está Bien, yo fui el ganador aquí Estuvo bien Porque de todas formas tenía que pararme por aquí Y pues no quería enfrentarme a esos Miren, ahí vienen estos Hoy sí me conviene tener esta arma Toma Toma Quema roja Quema roja Ahí está Y me voy a tener que darte con esta Ahí está Murió el gast Y si es para allá Ok, vamos bien Vamos bien Espero que ya se termine Ya duró bastante el nivel A ver, entrale, gordo Ahí está Bien, esta debe ser Espero la última O casi de las últimas No, que todavía falta esto A ver ¿Qué bien dices tú? Y en su conquista De las oscuras almas De los condenados Se vio Su destreza En su cruzada El serafín Le concedió una fuerza Y una velocidad Temibles Y con su poder Destruyó los pilares De obsidiana De los templos De sangre No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino De la muerte Ansiaba acabar Con el reino Oscuro Ok, esto suena como Muy Lovecraft Y a la vez como Muy Señor de los Anillos Los nueve círculos O sea, es como Los nueve Nazgul, ¿no? O círculos también De los círculos demoníacos De Lovecraft Uy, a ver Pues ya duró bastante Este Probablemente Probablemente Eh No sé si partir el nivel No sé si partir el nivel En dos videos Porque ya está durando mucho Este sí duró ya demasiado Eh, no sé Ahorita voy a ver en la edición Cuando lo subo Bueno, cuando lo estén viendo Ahorita en el canal Eh Ya sabrán si lo partí o no Quizá lo parta Porque ya duró una hora En serio ya duró una hora El nivel Entonces Eh Probablemente sea Mitad y mitad, ¿no? Porque yo creo que Incluso con la edición A lo mejor no baja tanto Pero bueno Ya veremos, ¿no? Ya veremos Por lo menos ya vamos a acabarlo Espero ahora sí Eh, para acá Espero que ahora sí ya Para que ya de una vez Me dé un respiro Uy Ok Veo un daño contra el propio Por ahí Así que vamos a usarlo Espero no haberlo usado Antes de tiempo ¿Dónde están? Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Antes de que se acabe ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se me acabó Estaría bueno comprar la mejora De que duere más el potenciador Para que sea más efectivo todavía, ¿no? Ay Ahora sí que se puso muy rojo todo De hecho De más ¿Quién más? Entrale Ahí está Uy Casi se me escapa esto Ya se me acabó la munición de esta Por ahí hay escudo Así que vamos por el escudo Cuidado Falta este, falta este, falta este Falta este, falta este Siente el poder de los humanos A ver Siente el poder De los Humanos Uy Tú también lo vas a sentir Y tú también Pero no agitan cerca Así Y Así Así Justamente Tú también Tú también Tú también Ahí está Oh Casi está Desde que me iba a dar Bien Uy, yo me voy a morir Ya me voy a morir Aguántame Debe haber Debe haber Se me olvida Debe haber cortado Bueno, no es que cortarlos No me da munición No me da vida, perdón Tengo que evitar Son dos Ah, creo que voy a morir Espero que no Uy Chin Probablemente muera Chin No sé si buena Espero que no Vida, vida, vida Se atoro, se atoro Ah, perfecto Ahora sabes que debí Sé que debí haberlo Aguardado Para al rato Para después de un rato El daño cuádruple Bien, pues este nivel Sí está bastante pesadito Bastante pesadito Muchas oleadas Y muchos jefes Muy difíciles Creo que ya Ok Creo que este Este holograma No se acaba Ok, ya se acabó Bien Aquí había algo Y probablemente Sea algo importante Ya se acabó Ah, perfecto Ya se acabó Dio bastante ese nivel Gente Espero que les haya gustado Fue un nivel Un poco difícil Este sí estuvo Muy difícil Pero Bueno, lo completamos Morí unas cuantas veces Pero Es parte del drama No sé todavía Si lo voy a cortar Probablemente cuando llegue En esta parte Si es que llegue En esta parte Ya habrán sabido Si Ya sabrán si lo corté O no Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente Gameplay de Doom De la campaña de Doom O de cualquier juego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!